Ya sabe usted, ellos son los capitanes de negocios de Aquípe Puebla y además de estar en los organismos empresariales forman parte de este colectivo de organizaciones que forma Actívate por Puebla y que dice, ya lo había adelantado Carlos Montiel la última vez que estuvo aquí en el programa con nosotros, con Agüera o sin Agüera va a haber debate el 18 de junio. Es decir, el próximo martes va a realizarse el debate y si Agüera quiere dejar su lugar vacío, será su problema. ¿Cómo llegan a esta decisión, Carlos? Mira, Arturo, creemos al interior de Actívate por Puebla fue toda una discusión y un análisis. Creemos también que es momento de que la sociedad y nosotros como parte de la sociedad establezcamos un poco cuáles son las reglas que queremos jugar con los candidatos a quien aspira a dirigirnos y a conducir los destinos de nuestra ciudad. Y en ese sentido, en el colectivo de Actívate por Puebla, junto con los rectores de las principales universidades y las 80 organizaciones que conforman Actívate por Puebla, tomamos la decisión de que la sociedad estaba esperando un ejercicio de este tipo. Un ejercicio que permita contrastar las propuestas de los candidatos, un ejercicio que permita conocer a qué se comprometen. Fernando Treviño, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Tiene Actívate por Puebla una identidad, una preferencia partidista? Yo veo ahí universitarios, empresarios, gente de ONGs como Angie Navarro. Agüera como rector de la UAB estaba ahí, pero el comentario permanente es que ustedes quieren estar ahí para apoyar, para ayudarle a Tony Gale y para eso están organizando esto. No, Arturo, buenas noches. No, por supuesto que no. La organización de Actívate por Puebla es una organización, digamos, sin fines partidistas, no tiene colores, tiene, como bien lo dices, de sus integrantes, digamos, un gran conglomerado de la sociedad civil. Yo creo que Actívate por Puebla es un muy buen ejercicio, donde, que no debemos de perder los poblanos, tenemos muchos años trabajando en esto, realmente se ha hecho un buen trabajo. Creo yo que es una organización que tiene mucha credibilidad. Creo que no se vale, digamos, ensuciar la credibilidad, ni tampoco ponerle colores, ¿no? Digamos, aquí, como bien lo dices e inclusive se lo comentamos a la señora Agüera, decirle, oiga, pero si usted estuvo en Actívate por Puebla y fue de los fundadores de esto, no entendemos cuál es el rechazo a que las organizaciones que estamos ahí, que inclusive debo de decirlo, hay opiniones de todo tipo, hay preferencias de todo tipo, hay colores de todo tipo, no entiendo cuál sea la negativa ahora a presentarse. Por supuesto que se tomó la decisión... A ver, los hechos no lo harían sospechar, te pregunto en este sentido. Antes de ti, en la presidencia del COPARMEX o de Consejo Ordinador Empresarial, salió Franco Rodríguez, que es hoy candidato. También fue presidente de COPARMEX. Carlos Montiel es hermano de Pablo Montiel, que es candidato por el Distrito 12. Tú, Fernando, hiciste fórmula para buscar con Franco la presidencia del Consejo Ordinador Empresarial. Y ahí es donde dice Agüera, es que ellos tienen una clara simpatía, un claro nexo con Puebla Unida. No, mira, más allá de, digamos, los antecedentes que tengamos por situaciones que nos pusieron ahí... Por filias o por fobias. Yo no tengo ningún compromiso, y esto te lo digo aquí, ni con Franco, ni con Pablo, ni con Agüera, ni con Gali, ni con nadie. El Consejo Ordinador que yo presido tiene total libertad, digamos, de elección, de decisión, de color que escojan. No hay ninguna mano atrás que nos esté empujando para llevar a cabo esto. Y lo que sí nos está empujando a hacer esto es que es parte de la fiesta democrática. Creo que un ejercicio como un debate lo que hace es poner enfrente de la sociedad, que no somos nosotros, porque muchos de nosotros sabemos por el día a día quiénes son los candidatos, y seguramente tenemos hasta razonado nuestro voto. Esto es más bien para las personas que no tienen este acceso todos los días, que en un ejercicio que es muy rápido puedan conocer un poco más, más allá de las promesas que hoy vemos en las calles. Todos prometen y prometen. Yo hemos manifestado dentro del Consejo Ordinador que estaremos dando seguimiento a sus compromisos. ¿Cómo va a ser el formato? Eso quisiera tocar, porque es bien importante para acabar con cualquier tipo de especulación de que si están cargados los dados. A ver, traen de moderador a alguien que ni siquiera es de Puebla. Exacto. Es un académico de la Universidad de Anáhuac del Norte. Así es, el director de la Facultad de Derecho. Que tiene, bueno, una buena carrera como académico, ¿no? Así es. De la Facultad de Derecho. Ricardo Zodi es el moderador. Primero, las preguntas. Hay una lista de preguntas en seis subtemas. Ok. Que serán entregadas a los candidatos este fin de semana. Segundo. Ahora, pues ahora va a tener ventaja, porque es académico. No, chingado. Él está acostumbrado a que el API le corra. Tenemos el apoyo en la organización y en la logística del evento del Instituto Estatal Electoral, por escrito, en la reunión lo puede confirmar aquí. A ver, me estás diciendo que el Instituto Estatal Electoral ya dio su aval, su apoyo al debate organizado por Actívate por Puebla. ¿Qué es lo que venía pidiendo Agüera? Afirmativo. ¡Ay, güey! Ahí está. Afirmativo. O sea, ya lo terminaron de cichar. No, no basta, no basta con eso. No de las que hace este agüerista. No, no basta con eso. ¿Hay documento o algo así? Claro, por supuesto. ¿Con quién cobran? Segundo, no basta con el Instituto Estatal Electoral, dado que pretendemos que sea un ejercicio transmitido por muchos medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la transmisión de debates le aplica a la ley federal. Buscamos al Instituto Federal Electoral para que de alguna manera también avale que el debate pueda ser transmitido por diferentes medios, radio, televisión e internet. Tenemos ya la respuesta del consejero local, Luis Zamora, en el sentido afirmativo de que no hay ningún problema para que se transmite y demás. ¿Quién va a ser el productor de debates? Otro tema, habíamos originalmente al interior de Actívate por Puebla, habíamos definido que Puebla TV, y lo dije en este espacio cuando me hicieron favor de invitarme, que Puebla TV produciría el evento, evidentemente eso podía generar también especulaciones, se tomó la decisión al interior de Actívate por Puebla de que ya no fuera Puebla TV, es una productora de México, Ecocomunicaciones. Perfecto, ahí está. Entonces, tenemos producción, tenemos autorización del IFE para distribuir la señal para que los medios no se sientan, que pueden cometer una violación a la ley de la entidad. Hay que cumplir con algunas pequeñas reglas. Tenemos ya el visto bueno del Instituto Estatal Electoral. De hecho está colaborando con nosotros en la logística y en la organización. Ya no hay pretexto para que Enrique Agüera pueda decir, no voy. Eso es a lo que veo, veo que hay la disposición de que, oye, ¿y esto? ¿Abrieron todo para que se haga el debate? Así es. Yo sí te la compro. Ahí está la página de Ecocomunicación para que vean que es una empresa formalmente establecida que trabaja sobre todo en el Distrito Federal y que no se la sacaron de la mano. Con todo lo que acaba de comentar, Carlos, yo preguntaría, ¿qué más quieren? Total transparencia. O sea, es que, ¿sabes qué? Esto también es un, digamos, es un ejercicio de la sociedad y así se tiene que entender. No es un ejercicio nuestro. No es, no es... Además, todas las elecciones... Nosotros estamos representando, estamos representando a un gran número de la sociedad poblana que quiere escuchar al candidato al que no ha podido tener, tal vez, más acceso más que el bombardeo nefasto. Pues que Dios los acompañe, jóvenes del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Fernando y Carlos, gracias. Gracias. Sin duda, ahí estaremos el martes. Martes, 7.30. 7.30. 7.30 empieza la transmisión. Sí, 7.30 empieza el debate. Muy bien. ¿Y a qué hora finaliza? ¿A las 9 de la noche? Depende, Arturo, si son dos, solamente dos candidatos, durará una hora. No, porque si son tres y Agüera no va, pues tienen que poner los pajaritos ahí, ¿no? Mientras estén... Pueden poner la foto del... No, no, no lo creemos conveniente. Entonces, de resumo, si son dos, una hora, si son tres... Yo haría una reflexión, Arturo. Yo haría una reflexión aquí en tu programa e invitaría nuevamente a que el tema del debate por parte... o acudir al debate por parte del candidato Agüera, pues sea razonado, lo entienda, entienda que es un ejercicio democrático que se lo está pidiendo la sociedad, no se lo está pidiendo los partidos políticos involucrados, se lo está pidiendo la sociedad y creo que es un ejercicio que va a ser muy rico para ellos y para nosotros como sociedad que queremos escucharlos y verlos realmente, como dices, en el encuentro, en el enfrentamiento, cómo se comportan inclusive, ¿no? Muy bien. Yo desde ahora, antes de finalizar el programa, les comprometo a Fernando y a Carlos del Consejo de Ordena Empresarial a que el próximo martes vamos a reprogramar la transmisión de nosotros los troles. Vamos a hacer aquí el posdebate. Esperemos que vengan los candidatos o sus representantes, pero que vengan ustedes, los directivos de Actívate por Puebla para que hagan una evaluación del ejercicio, sin duda, vamos a tener un programa largo el próximo martes, el posdebate de la elección a la alcaldía. A ver, pollo. Gracias, Fernando Serviño. Gracias, Carlos Montiel. Gracias. Y que Dios los ayude el próximo martes. Y el próximo martes, ya le dije, nos vamos a ver aquí a las nueve de la noche, nosotros los troles, el posdebate. Música 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 Gracias por ver el video.